¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Esperándote muy bien. Mi nombre es el Tío Hack. Mucha gente también y los suscriptores del canal, como youtuber principiante, me ha dicho por qué no subir un, digamos, un video, pero que sea bien remarcado. No simplemente sagas, sino un video que resalte entre los demás. Por ejemplo, el Death Trigger 2. Sabemos perfectamente que el Death Trigger 2 es un juego de zombie, claro, totalmente brutal. En resumen, que lo verás en la parte superior de esta captura, el juego, el Death Trigger 2, es un juego de disparos en primera persona. Como es un video que su duración es más de una hora, y vamos a hacer la demostración con todas las armas, incluyendo las que vas a ver a continuación, un poco más adelante. Mira, acá te explico más o menos lo que tú vas a ver en pantalla. Todo dentro de una hora, una hora cinco, más o menos. Dentro de los zombies especiales se encuentra lo que es el vomitron, que te escupe, ya sea de parte lejana o de cerca, te escupe sangre y que te puede llegar directamente. Así que siempre esquívalo. El iracundo también va a estar en algunos mapas. Parece un verdadero toro. Obviamente tienes que esquivarlo, pero va en una dirección, en línea recta. Su punto débil es la espalda. El científico, correcto, es un zombie que emite radiación. Si tú estás más cerca del científico, más sangre, o sea, más vida te saca. O si él se acerca demasiado de ti, incluso te puede matar. Y es muy difícil a balas. El kamikaze es uno que está en estas capturas. El kamikaze corresponde al que está a la izquierda. Claro, es un zombie que tiene ahí amarrado lo que es una especie de... Como digamos... Lleva lo que es gasolina. No sé, enganchada en su espalda. Claro. Pero cuidado cuando lo matas, ya que él explotará. O hará explotar lo que es el barril cerca tuyo. Y te lastima también. El panzer es un zombie blindado, correcto. Su punto débil también es la espalda. Y en la parte derecha, acá tenemos lo que es... Lo que vamos a encontrar posiblemente. Mira, el dinero siempre va a ser ficticio. Por eso tú lo vas a ver caer tras matar a un zombie o zombie especial. El dinero lo recoges y así lo vas juntando continuamente. Salud encontrada también. Planos encontrados que te ayudan a mejorar las armas y las desbloquea. Chanchitos de dinero que siempre están ocultos. Generalmente son tres. Y eso sería. Ahora continuamos con las armas. Acá te demostraré... Todas las armas del juego de Death Trigger 2. Sí, como son... Entre ellas, armas cuerpo a cuerpo. Pístolas de mano. Rifles de asalto. Escopetas, metralletas, ametralladoras, armas especiales y rifles. También remarco que como es un video de aproximadamente una hora y un minuto. Te remarcaré bien en la descripción del video los minutos exactos donde se muestra el demo de cada arma. Sin más que decir, empezamos de inmediato. También te agradecería suscribirte, ya. Así me apoyarías demasiado en lo que es este proyecto. Estaría muy agradecido en el proyecto de su vida. Sin más que decir, comenzamos. amidensado el proyecto. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. Necesito ayuda. Me atrapancen. Me atrapa. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Subtitulado por Jnkoil 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hell yeah! What do we have here? I'll take that. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué tenemos aquí? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 What do we have here? Nice. What do we have here? ¡Gracias! 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 ¡Lock and load! ¡Gracias! 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 ¡Nice! ¡Might coming handy! ¡Ah! ¡That was close! ¡Cover me! ¡Keep me covered! ¡I'll take that! ¡Keep me covered! ¡I need help! ¡Keep me covered! ¡Dale! ¡Help! ¡Help! ¡What do we have here? ¡Vamos! 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 ¡Feel the pain! ¡Gracias! 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 No way of vaporizing this. Let's find another way. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡I'll take that! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Lock and load! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Niky! ¡Suscríbete! 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 ¡Nice! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!